Acaba de ocurrir un accidente en la avenida Kennedy con Duncan, una van blanca y una 4x4, una SUV, ahí vemos cuando 4 personas salieron del carro de los vehículos y están supuestamente en buenas condiciones, los vemos caminando, no vemos a nadie quejándose, la van blanca le dio por la parte trasera a la SUV, que creo que es una Honda Pilot, entonces no podemos ver mejor de aquí porque eso es lo que se puede ver, vamos a ver si por la otra ventana podemos verlo con más claridad. Y hasta aquí este pequeño reportaje.